Para mí, han existido tres bucalpasos. Hacer un tipo, un pliego de reclamos de 11 puntos exclusivamente para Ucayali, caramba, hay que ser valiente. Entonces le dijo, miren, ustedes, me acuerdo, Pásquez Valera, Alfredo Ventura, Ochoa, ustedes son rojos, buscan sangre. Ustedes son vampiros, así, en su cara le decía. Entonces fuimos los primeros, el primer intento de unificación de varios gremios. Y como verás, ahí no hay ningún, permíteme decirle, ningún sindicato de choferes, ni mucho menos, 1975. Desde un principio, y por muchos años, la prensa local se batió en una lucha feroz por la creación del departamento de Ucayali. Una de sus principales tareas, buscar la unidad y toma de conciencia de las masas, cuyos frutos hoy disfrutamos, quizás unos más que otros. Hablar, por ejemplo, del periodista y escritor amazónico, Francisco Odicio Román, aquel que en 1947 promueve sin mayor éxito la organización del primer comité pro creación del departamento de Ucayali. Y más adelante, con el periodista, Elías Robledo Doñez, emprenden las primeras campañas periodísticas en ese mismo objetivo, aunque en un inicio parecía un sueño de locos. El centro federal de periodistas de Pucalpa, que conglomeraba a las inteligencias en ese tiempo en nuestra ciudad. Uno de ellos, de los miembros, fue don Francisco Odicio Román, reconocido periodista, escritor ucayalino, alcalde, primer alcalde electo de nuestra ciudad en el primer gobierno del arquitecto Fernando Belaunde. Y él publicó en el periódico Rumbos Amazónicos, de don Elías Robledo Doñez, la idea, la chispa, para la creación del departamento de Ucayali. Él lo conceptualizaba con la provincia de Coronel Portillo, la provincia del Pachitea y la provincia de Ucayali, el Loreto. O sea, esas tres provincias debieron, como ha sido en el principio, crearon el departamento de Ucayali. Tras ellos, y siguiendo la misma senda, aparecen otros hombres de prensa, de la talla de Jorge Alegría Aya, Luis Escalante Ríos, Abner Alberto Monroy Cachay, Eliseo Romero Mori, Luis Vivanco Pimentel, José Romero y Chumpitás, Oscar Merina Ceballos, Fernando Sánchez Vela, Jorge Torrejón Pérez, Javier Merina Dávila, Carlos Ríos Torres, Walter Pérez Mesa, Rousseau Cuaredes Rangifo y Marino Ganosa Trevitazo, Sebastián Aliaga, Raúl Ceballos Ríos, Javier Dávila Durán, Huelmer Cárdenas Díaz, Alfonso Pachas Matos, Julio Abenamar Torres Méndez, Ramiro Ceijas Valles, Manuel Silva Canaya, Wilfredo Cueva Showy, José Arias Padilla, Lucio Abenzur Pérez, Augusta Bardales Oberluís, Jorge Calderón Espinosa, participando principalmente en radios locales y prensa escrita como Radio Pucalpa, Radio Sideral, Nuevo Mundo, Canal 13 Panamericana Televisión y el Alto Parlante del Mercado Número 2 con el señor Víctor Prada. Empiezan a trabajar ya como comisión de prensa de la creación del departamento de Ucayali, es más, el alcalde Héctor Arceo de Risco crea ya la comisión para la creación del departamento de Ucayali. Ha habido muchos periodistas que, y hay otros que sin ser periodistas, pero sí hacían periodismo profesionales que han estado en la primera línea de combate. En tanto, el Centro Federado de Periodistas y los Rotarios, tres días antes de la llegada de los ministros para iniciar el diálogo, pusieron en marcha la operación Telegramas a Palacio de Gobierno, a la Asamblea Constituyente, a los diarios y revistas capitalinas, muchos de los cuales merecieron respuesta del secretario de la Presidencia de la República. Ya con el Frente de Defensa, el alcalde Héctor Arceo de Risco tuvo el valor, el coraje, de decirle a ese señor general, si ustedes no me crean el departamento de Ucayali, aquí está el puesto de la alcaldía, dejo de ser alcalde porque yo tengo que continuar con la alcaldía siempre y cuando se cumpla con las exigencias de mi pueblo. Ya estamos hablando del gobierno militar. De esta manera, el Centro Federado de Periodistas de Pucalpa cumplió un rol preponderante en la historia y gesta de los pucalpasos, en una participación activa como hombres de prensa y haciendo uso de sus respectivos medios de comunicación. En fin, no fue solamente la comisión. Y antes de que se creara el departamento, cuando ya estábamos en el proceso de las elecciones, ocurrió algo especial, que le da de verdad el prestigio y lugar a la Federación de Periodistas del Perú. Acá en Pucalpa se celebró el decimocuarto Congreso Nacional de la Federación de Periodistas con una playa de espléndia, de mentes, quienes tomaron como suya la creación del departamento de Ucayali. Y es así como Justo Linares, que fue elegido presidente en este Congreso y quien tenía muy, muy buenas relaciones con el arquitecto Velauna, era muy cercano a él, fue uno de los promotores para que el arquitecto de verdad, además el arquitecto era un hombre muy inteligente, muy sapiente, pero Justo Linares estaba ahí pidiendo que se haga realidad todo esto. Justo Linares, Eduardo Bandolino, no sé si los nombres de los colegas de Lima, de aquellos, Mario Castro Arena, que en paz descanse. Todos ellos pusieron su granito de arena para que la creación del departamento de Ucayali se diera tal como se había propuesto desde los orígenes del Centro Federado de Periodistas de Pucalpa.